Buenas tardes, por primera vez en la historia de los tiroteos, hoy un jurado encontró culpable de homicidio involuntario a la madre de un atacante. Es la madre del joven que mató a cuatro estudiantes de su escuela en Michigan en 2021 y ahora puede enfrentar años en prisión. Este es un caso inédito porque la justicia hizo criminalmente responsable a Jennifer Crumbly de las acciones de su hijo, Ethan, que tenía 15 años cuando cometió la masacre. Y es importante por el impacto que puede tener en otros tiroteos en Estados Unidos. Lourdes Sultado preparó el informe. Culpable de los cuatro cargos en su contra por homicidio involuntario, uno por cada estudiante que su hijo asesinó en el tiroteo de la secundaria Oxford en 2021, Jennifer Crumbly cerró los ojos mientras escuchaba el veredicto unánime del jurado en Michigan. Los familiares de las víctimas presentes en la sala abrazaron y agradecieron a los fiscales. La fiscalía aseguró que Jennifer Crumbly fue gravemente negligente por no informar a la escuela que la familia tenía armas, incluida la pistola de 9 milímetros que le regalaron a su hijo y que utilizó en el tiroteo, además de ignorar sus problemas de salud mental. Ethan Crumbly fue procesado como adulto y sentenciado a cadena perpetua. La defensa argumentó que Ethan era un hábil manipulador y que el almacenamiento de las armas era responsabilidad de su padre, James Crumbly, quien tendrá su propio juicio en marzo. Había una montaña de evidencia. Para este abogado no vinculado al caso, los fiscales demostraron la negligencia de ambos padres. Tenía problemas psicológicos bien profundos, viendo diablos, escribiendo cosas de sangre y de muerte. Y estos padres no hicieron nada sobre nada de eso. Jennifer Crumbly será sentenciada el 19 de abril y enfrenta hasta 15 años en prisión por cada cargo. Se trata de un caso inédito porque es la primera vez en Estados Unidos que se acusa de esta manera al padre de un menor que cometió un tiroteo escolar. Hay más de un culpable cuando estas cosas suceden. Para el padre de Joaquín Oliver, que murió en 2018 durante el tiroteo escolar de Parkland, Florida, el veredicto es una victoria importante, aunque la lucha por cambiar las leyes y restringir el acceso a las armas continúa. La cultura del arma se ha protegido tanto en este país que nos asombra este veredicto. A mí en lo particular no me asombra. A mí me parece que ya era hora, era necesario marcar un precedente. Uno de los miembros del jurado habló con nuestra cadena hermana NBC y dijo que el elemento más determinante para llegar a este veredicto fue que Jennifer Crumbly fue la última persona adulta en manejar el arma utilizada en la masacre. Hoy entra en vigor parte de la ley SB4. Es una medida polémica que castiga a quienes trafiquen y transporten a migrantes sin documentos. Su implementación preocupa a los activistas porque aseguran que la ley podría castigar injustamente a ciudadanos comunes que trasladen o alberguen a sus propios familiares. Francisco Cuevas tiene reacciones. En las calles de Texas hay preocupación. La ley SB4 es una realidad. Entró en vigor hoy con toda su fuerza. Yo no lo voy a estar preguntando. Tú eres indocumentado. Que entonces yo me convierta en un criminal por eso. La firma del gobernador Greg Abbott le dio el visto bueno a la ley que incrementa las sanciones mínimas por tráfico humano de dos hasta diez años y establece un mínimo de cinco años en la cárcel para quien opere una casa de escondite para inmigrantes. La nueva ley trata de combatir a los coyotes o traficantes de indocumentados, pero también podría afectar a ciudadanos comunes. Si tuviésemos un familiar cercano en nuestro vehículo podríamos ser arrestados o penalizados con una pena de hasta cinco años de cárcel y esto es lo preocupante. La iniciativa fue impulsada mayoritariamente por legisladores republicanos como una respuesta inmediata al creciente flujo de indocumentados en la frontera sur. Todo esto es un acto de desesperación de parte de las autoridades en Texas para enforzar la ley. A menos que los tribunales bloqueen la medida, otra parte de la SB4 entraría en vigor a partir del 5 de marzo, dándole la autoridad a policías locales y estatales para arrestar indocumentados y aumentando también las penas en la cárcel. Básicamente es una ley que tiene el propósito de criminalizar a más personas en nuestras comunidades. Si te para la policía, que no admitas ser indocumentado, que guardes silencio, que tampoco les mientas porque mentirles es un delito independiente a ser indocumentado. Muchos están dispuestos a correr el riesgo para ayudar a familiares o amigos. Delante de mí no se muere una persona de hambre o de sed, no importa en el crimen que yo me pueda involucrar. En San Antonio, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Una corte de apelaciones negó que el expresidente Trump tenga inmunidad en el juicio criminal por los intentos de alterar el resultado electoral de 2020 y el asalto al Capitolio del 6 de enero. Es un revés importante para Trump, pero no será seguramente la última palabra porque se espera que la defensa del exmandatario lleve el caso a la Corte Suprema. Aquí lo importante es qué tanto puede retrasarse este juicio, comenzará o no antes de las elecciones. Cristina Londoño tiene reacciones. Al negarle rotundamente la inmunidad, la Corte Federal de Apelaciones dijo que considera al exmandatario como uno más. El expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, afirmaron las tres juezas en un documento detallado de 57 páginas, en que van rechazando punto por punto los argumentos del equipo de Trump, afirmando en primer lugar que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley. Este país se independizó de Inglaterra con el concepto de que no iba a haber un rey. Las juezas dijeron que el concepto de inmunidad colapsaría nuestro sistema de separación de poderes, poniendo al Ejecutivo fuera del alcance de las otras ramas del gobierno. El exmandatario no tardó en reaccionar, afirmando que decisiones que destruyen al país como esta no se pueden mantener, que sin inmunidad un presidente temerá actuar por miedo a la retribución maliciosa de sus rivales. Adelantándose al argumento, las juezas habían dicho que eso no ha ocurrido en 248 años de democracia, en que Trump ha sido el único expresidente con cargos federales. También conscientes de que Trump apelaría a la decisión, las juezas le dieron al exmandatario plazo hasta el próximo lunes para que lleve el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Según analistas, la mayor esperanza de que el caso llegue a juicio antes de la Convención Republicana es que la Corte Suprema lo rechace y mantenga la decisión del Tribunal Menor. Que la Corte de Operación quería tener una decisión tan bien escrita y tan precisa que le diera la oportunidad a la Corte Suprema de decir, aquí no hay controversia, esto fue una decisión unánime. Según expertos, la estrategia Trump es dilatar los procesos en su contra, porque si reconquista la presidencia, los puede anular. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hoy es día de elecciones primarias en Nevada, tanto para demócratas como para republicanos, pero no todos los candidatos participan, así que esto ha generado confusión. Este es uno de los factores por lo que la participación ha sido baja. En un estado clave, el 30% de los residentes ahí son hispanos. Francisco Fajardo informa desde Las Vegas. Oiga, el día de hoy es el día de la elección primaria, ya sea que usted sea republicano o usted sea demócrata. El llamado se hizo, pero los centros de votación en Nevada lucieron con poca afluencia. En este ubicado en la ciudad de North Las Vegas, al mediodía, apenas dos votantes habían llegado. Yo fui el primero, después que se abrieron las urnas, y creo que yo no he visto mucha gente afuera. Con casillas abiertas desde las 7 de la mañana, la jornada de elecciones primarias en el estado péndulo de Nevada inició con algo de confusión. Primero, porque tanto Nikki Haley como Joe Biden son los únicos de renombre en las boletas de sus respectivos partidos. Y segundo, por el caucus republicano del próximo jueves, donde Trump contenderá solo. Hay mucha confusión por los republicanos que está en la primaria, que Donald Trump no está en el tiquete, él solo va a estar en el caucus. Pero en estas primarias, ¿qué tema preocupa a los latinos? Más que todo la economía, porque todo está subiendo. Según organizaciones locales, el voto anticipado por correo, la lluvia y el Super Bowl, que tendrá lugar en Las Vegas, contribuyeron a la poca participación este martes. Hemos estado muy ocupados, gracias a Dios. De lado demócrata, las primarias otorgarán los delegados rumbo a la elección presidencial. Para los republicanos será el caucus donde Trump va solo. Así el expresidente podría convertirse en el abanderado de su partido antes del 12 de marzo. Las casillas se mantendrán abiertas hasta las 7 de la tarde, hora local. Las autoridades electorales de Nevada han sido enfáticas en que no revelarán información relacionada a la votación hasta que no reciban al menos un reporte de cada condado de este estado. Julio. Bien, Francisco Fajardo, muchas gracias por ese informe desde Nevada. En otras cosas, de última hora, esta noticia llega desde Chile. El expresidente Sebastián Piñera falleció esta tarde en un accidente de helicóptero en el sur de su país. Tenemos las imágenes del sitio en donde ocurrió la tragedia. Equipos de rescate trabajan para investigar lo que sucedió. La zona se llama Lago Ranco, en el sur de Chile. Otros tres ocupantes de la aeronave sobrevivieron. Nereidina González reporta desde Santiago de Chile. Chile está de luto y el mundo está conmovido por la muerte sorpresiva del expresidente Piñera. Yo creo que todo Chile está impactado por las noticias. El expresidente Sebastián Piñera había muerto en un accidente de helicóptero. El presidente Gabriel Boric se desplazó hacia la Casa de Gobierno en Santiago junto a la ministra del Interior, Carolina Toá, quienes entregaron las condolencias. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos. El presidente Boric ha instruido que se realice como corresponde un funeral de Estado, que se declare duelo nacional, y ciertamente hemos buscado en estos primeros minutos hacer llegar directamente a su familia nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Autoridades, familiares y amigos comenzaron a llegar a la casa del exmandatario para expresar sus condolencias y dejar flores. Hay conmoción en el mundo político. Chile perdió a un gran líder. Por lo mismo, vaya mis condolencias a su familia, a sus amigos, a mi partido de renovación nacional, lo vamos a echar de menos y tenemos mucho, mucho que aprender del tremendo legado que ha dejado el expresidente Sebastián Piñera. Los chilenos en la calle también manifestaron su sorpresa por lo sucedido. La Fiscalía ya abrió una investigación por los hechos y dio instrucciones a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile para esclarecer lo sucedido. En Santiago de Chile, Nereidina González, Noticias Telemundo. Descansa en paz el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Gracias. 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 Gracias.